quiero mostrarles exactamente lo que ustedes pueden conseguir en dubai por 200 dólares la noche estamos en el hotel gran plaza moving peak en un área céntrica miren nada más esta es una habitación en el piso 17 en pleno dubai estamos cerca de dubai marina tenemos una vista muy bonita y miren quiero mostrarles algo más tiene todas las comodidades esto por 200 dólares incluso dependiendo donde ustedes puedan comprar o reservar lo pueden hacer incluso hasta por menos esta es la ducha miren la ducha nada más es súper cómoda todo es muy limpio el edificio es espectacular tiene spa piscina y ya les iré mostrando así que hemos llegado cuando de desayuno se trata hay unos trucos que les voy a dar para que puedan disfrutar de un desayuno como éste miren nada más esta es la sección de panes todo se lleva a cabo en un lugar súper lujoso aquí tienen jugos de todos los tipos miren nada más aquí tienen french toast les hacen omelette a su elección por acá tienen incluso el famoso noodle soup miren nada más que delicioso aquí tienen papas tienen salchichas tienen comida también árabe tienen arroz vegetales es un buffet completo miren qué rico qué delicioso ustedes no van a creer cuánto pagamos nosotros para tener este desayuno miren nada más cuánto creen ustedes que cuesta diariamente aquí en dubai uno de los lugares más glamorosos del planeta no sólo esto tienen que ver la vista y el lugar en donde ustedes van a desayunar miren nada más esta vista espectacular aquí la piscina y ustedes traen su desayuno pueden desayunar aquí espectacular todo esto lo conseguimos sumando tres dólares por persona al costo del precio por noche del hotel sí como lo oye tres dólares por noche es decir que pagando tres dólares más por 198 dólares tienen la habitación en una de las zonas más exclusivas de dubai y sobre todo en el media center el media city es donde se encuentran todas las empresas las industrias tecnológicas del mundo es un lugar corporativo y obviamente vale la pena